Hola, ¿qué tal estás? Me alegro de verte y no sabía dónde buscar Pero te encontré entre los juguetes rotos que olvidé I'm sorry, no volverá a pasar 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 Eso me dije La última vez que me maldije Delante del espejo Porque elegí la vida rápida La lápida, la amarga y larga navidad Llega la primavera Y con ella su luz Hora de salir del puto ataúd Ángeles, demonios, demonios en Los Ángeles Moviendo fichas sin mirar el ajedrez En el tablero, o en el guero, o en el juego Si no te lo conoces caes al agujero Ninguna droga joderá mi libertad Y la música es la más dura, esa es la verdad Calada de White Widow, balada directa al oído Si no es de calidad, llámala a ruido Las barras de su pentagrama son mi cárcel Pero por algo, las semifusas tienen forma de llave No sé jamornal a ruido